Postales del Racing 1, San Lorenzo 1, por la fecha 4 de la Copa Proyección Reserva. Estamos en la cancha en un rato, jugando en Racing con San Lorenzo, Copa Proyección. Los pibes van por la punta. Gracias. 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 La barra quedó en esa barra, la que me dio, el mejor, el que más de pan. Inició el partido, Racing empató 1 a 1. Los chicos no podían ganar, pero dejaron todo y merecieron ganar, dicho. El gol fue llegar a los golpes. El Fabrizio es ahora.